Tenemos las palabras de la Ministra de Trabajo, la Licenciada Aura Leticia Teleguario, a quien recibimos con fuertes aplausos, dándole nuevamente la cordial bienvenida a esta tierra morena que la vio nacer. Bienvenida, Licenciada. Señor Reyes Patal, Alcalde Municipal de Patrimonio, señor Garciano Toledo, jefe de asistencia técnica del programa de empleo juvenil, señores miembros de la Corporación Municipal, jóvenes presentes, invitados especiales, muy buenos días. Como es de su conocimiento, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha definido siete prioridades para la gestión 2016-2020, entre las que figura el empleo digno para las personas. Estamos convencidos que al realizar alianzas estratégicas con las municipalidades, como es el caso de Pachutún, Chimaltenango, facilitará la búsqueda de empleo, de un empleo digno para la juventud en particular. La implementación de las BUMES es la estrategia definida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. Con el apoyo principalmente del Programa Empleo Juvenil de Unión Europea, y sobre todo el liderazgo y el acompañamiento del alcalde municipal como rector de este programa. Esta estrategia tiene como fin desconcentrar el Servicio Nacional de Empleo a través de la conformación de una red de oficinas a nivel nacional, enfocado a mejorar la empleabilidad en principio, la inserción laboral de las personas por medio de la orientación laboral, como ya lo explicaron, la identificación de las oportunidades laborales, mejorar la oferta del programa de formación y capacitación técnica a profesionales, apoyar la cultura de emprendimiento y o autoempleo y promover el desarrollo empresarial para las personas. Estas ventanillas únicas municipales de empleo han iniciado un profundo cambio para el país y en particular para las comunidades. Estamos viviendo una transformación consensuada y respetuosa en el cual sabemos que al brindarle una orientación adecuada a los buscadores de oportunidades permitirá conocer las aspiraciones, los conocimientos, las habilidades y las destrezas de los usuarios que visiten las BUMES para poder orientar a definir su plan de vida, asimismo a establecer una estrategia personal de inserción laboral o emprender su propio negocio, como es el caso de varios patsuneros. Quiero expresar mi profunda felicitación y valoración al señor alcalde municipal, a su equipo de trabajo, a la corporación municipal, por el emprendedurismo, por la iniciativa de tener y dar un paso en pro de la población guatemalteca. Sabemos de su compromiso, sabemos del desempeño que hasta ahora ha realizado a favor de la población de este municipio y la apertura de esta BUMES en este municipio ratifica quizás las palabras que en momentos y meses anteriores usted había ratificado a la población guatemalteca. Creemos y estamos más que convencidos que con la apertura de la Ventanilla Única Municipal de Empleo tendremos nuevas oportunidades para los jóvenes que tanto demandan de una oportunidad para su desarrollo personal, profesional y sobre todo para el desarrollo de la comunidad en conjunto. Por lo tanto, esta iniciativa municipal es un primer ejercicio que estamos realizando en coordinación con el gobierno local y gobierno central. Aprovecho para valorar el rol de la Unión Europea y felicitar y agradecer también el creer en que una nueva oportunidad enfocado a la juventud es un eje transversal para el desarrollo de la población. Asimismo, quiero valorar el esfuerzo y el acompañamiento y la coordinación y articulación de esfuerzos con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social porque en su conjunto estamos implementando este tipo de actividades a nivel de todo el país. Asimismo, quiero reiterar el agradecimiento por el apoyo a este tipo de iniciativas a la población en general porque sabemos que el empleo es la herramienta clave para luchar contra la pobreza, para disminuir los altos índices de denutrición que actualmente azota al país, pero sobre todo para disminuir la migración y la delincuencia en Patsún y en otros municipios. Esto es para que las personas y para que el presente de la población patsunera pueda tener un entorno un tanto diferente. Presento y ratifico mi agradecimiento a la Alcaldía Municipal de Patsún porque sin el acompañamiento, sin el liderazgo de ustedes, esta apertura de la BUME en Patsún no sería posible. Por lo tanto, esta es una nueva oportunidad para el presente y el futuro de los jóvenes patsuneros. En su conjunto debemos trabajar por trabajar para tener nuevos espacios de participación, no solamente en el departamento, no solamente en el pueblo, sino a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo?, a nivel internacional. Juntos creemos que tenemos las herramientas importantes para generar oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para las personas con discapacidad, para población indígena y para otros sectores importantes de la población. Es importante también ratificar que el compromiso, no solamente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sino el compromiso de cuatro ministerios se ratifica acá el día de hoy a través de la apertura de la BUME. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y ser partícipes de esta nueva oportunidad para la población guatemalteca. Guatemala merece una oportunidad, el pueblo merece una oportunidad y en tanto nosotros estemos unificando pensamientos, esfuerzos, vamos a transformar el actual entorno de nuestra población para que en su conjunto construyamos una Guatemala próspera, equitativa, transparente y con oportunidades para todos por igual. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a los invitados especiales, señor alcalde, muchísimas gracias por haber organizado este evento que es solamente el inicio de una nueva etapa de coordinación y de esfuerzo entre ustedes como líderes de este pueblo y el gobierno central a quienes en este momento representamos. Muchas gracias.